Seguimos en Me Gusta y es el momento de conocer tips y recomendaciones de diferentes aplicaciones en este programa de tecnología, redes sociales y desarrollos de base tecnológica de Córdoba pero del mundo también. En este caso hay una aplicación, una plataforma que se llamaba Mi Autobús, que ya tiene unos cuantos años y que tomó muchísima popularidad entre los usuarios del transporte urbano de la ciudad de Córdoba. Ahora buscan tener más escalabilidad y cambiaron el nombre, se convirtieron en Wallaby, que tiene muchas funciones pero principalmente un cambio conceptual. Ahora se trata de una comunidad de usuarios que van subiendo información en tiempo real, compartiendo contenidos y alertas sobre el estado del transporte en la ciudad de Córdoba pero también en otras localidades del país y del mundo. Wallaby, una de las funciones principales que te envía alertas de último momento sobre cambios e informaciones que tenés que tener en cuenta, no sólo para el transporte urbano sino también para colectivos, interurbanos, taxis y remises y también si andás en bicicleta u otras alternativas para circular en las ciudades de la provincia y del país. Wallaby te permite también el chat en vivo entre los diferentes usuarios para que puedan intercambiar información, subir contenidos y la principal función de Wallaby es poder elegir el destino al cual te querés dirigir y te recomienda formas de llegada, diferentes alternativas, líneas y recorridos y vinculándolo también a los costos y el tiempo que te va a llevar a hacer ese recorrido. Wallaby es una aplicación que funciona no sólo para los teléfonos con Android sino también para aquellos con IOS. La aplicación recomendada cordobesa para el país y el mundo, Wallaby, buscarle tu teléfono, bajala y empezar a utilizarla. La otra aplicación que queremos recomendar en me gusta es Tik Tok. Seguramente ya la viste porque es furor entre los jóvenes y adolescentes del mundo y que empieza a ser cada vez más utilizada en Córdoba y en nuestro país. Tik Tok son micro vídeos de 15 segundos a un minuto de duración, vídeos selfie que se complementan muy bien con otras aplicaciones como Instagram, como Snapchat o sino también Facebook, por qué no. Son vídeos de 15 segundos a un minuto, vídeos selfie que podés incorporar máscaras, filtros, hashtag, ponerle me gusta. Es una comunidad en sí, pero lo principal, lo que más llama la atención a los jóvenes y a los jóvenes y a los adolescentes de Tik Tok es la función de Playback. Esto es como Musical.ly. Tik Tok es la continuidad pero también la mejora de la aplicación que fue furor de Playback Musical.ly. En este caso Tik Tok permite también, obviamente, hacer playback, grabarte un vídeo y simular que estás cantando e interpretando los hitazos del momento o clásico, por qué no, de la música mundial. Tik Tok es la otra aplicación que recomendamos hoy, el me gusta. Miralo y compartilo.